Niños y niñas menores de 5 años, mujeres en edad fértil, adultos mayores de 60 años podrán vacunarse de manera gratuita este sábado 30 de enero durante la gran jornada Promocionemos la vacunación, programada por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. La jornada se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se vacunará contra el polio, dipteria, tosferina, tétanos, rotavirus, neumonías por neumococo, tuberculosis, meningea, fiebre amarilla, sarampión, rubeola, paperas y contra la influencia y el cáncer de cuello uterino. Se hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a los diferentes puntos de vacunación que estarán ubicados en las IPS públicas y privadas con el carnet de vacunación y así recibir de manera gratuita la aplicación de las respectivas vacunas y prevenir dichas enfermedades.